Bueno señores, nosotros aquí conversando en backstage con nuestro querido amigo Amendariz Rosario, quien mañana trae un evento, un evento al cual nosotros nos identificamos porque es un artista muy cercano, muy querido aquí en San Francisco de Macorís, Watson Brasolva. Bienvenido Amendariz, qué bueno tenerte aquí en San Francisco de Macorís y aquí en el Toca de Queda. Muchas gracias hermano, bendiciones para ti y tu familia, gracias por hacerme este espacio, abrirme tu micrófono para llegarle a tanta gente que te sigue en esta hora. Claro que sí. Que Dios le bendiga a todos y aquí estamos, digamos que una vez más, trayendo lo que es un espectáculo de calidad aquí a San Francisco de Macorís. Amendariz, mañana el concierto de Watson aquí siempre ha sido lleno y mañana veo que hay una muy buena expectativa del concierto. Háblame, ¿qué espera el público mañana en YouTube Centro Espectacular? Mira, tenemos un espectáculo espectacular, va a dar la redundancia. Watson es un artista que aquí todo el mundo lo conoce, trayectoria, es un artista que se dedica, que canta, que el público se siente la efervescencia cuando él está viajando por la vida, como dice una de las canciones de él. Es un artista especial que está en su momento y que nosotros en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentárselo a un público exquisito como es el público de aquí, de San Francisco de Macorís y de todas las regiones aledañas. O sea que mañana pueden contar con un espectáculo de calidad, con un escenario de calidad, con una estructura que hemos montado bien diseñada, bien bonito y que a todo el mundo yo sé que le va a gustar el espectáculo que tenemos mañana en YouTube. Bueno, nosotros ayer anunciamos que íbamos a tener boletas, íbamos a regalar boletas para los televidentes del toque de queda. Así que vamos a abrir la línea para que la gente vela. El que quiera boleta del concierto de Guaso, pues que llame ahora al 809-725-0505 y vamos a estar regalando boletas a nombre de Mendari para el concierto de mañana, donde estaremos disfrutando cada canción de Guaso Brazován. 809-725-0505. Y cae una buena fecha de patronales. Estamos de patronales. O sea, para la gente que quiere celebrar las patronales. Estuve ahorita en las patronales promoviendo la fiesta y yo digo, oye, eso estaba lleno, 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 lleno de gente. Sí, sí, sí. Tenemos llamadita 809-725-0505. Buenas. Buenas, donce. Baja un poquito el volumen de tu televisor, que hace feedback para poder escuchar tu nombre completo. ¿Quién nos habla? Joel Santos. ¿Joel Santos? ¿De dónde, Joel? De Rivera del Jaya. ¿Rivera del Jaya? ¿Tú vas mañana a ver a Guaso? Sí, quiero oír. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Guaso? Porque tú no eres loco, ¿eh? Ven tú. Ven tú y perdóname. Ah, pero también la va a cantar. Oye, oye ese abusador cantando. Antes de la que mandara a cantar, la cantó él mismo. Oye, ven tú. Ey, duro. Mira, tienes tu boleta, la de tu novia, compra la mañana. Y reserva porque quedan poca reservación. Seguimos otra llamadita 809-725-0505. Boletas para ir a ver mañana. Watson, Brazo van en concierto. Un regalo de Hermandari en producción. ¿Y el toque de queda? Llamadita, buenas. Sí, tu nombre. Buenas. Baja un poquito el volumen de tu televisor, por favor, para que no haga feedback. Ok. Dime tu nombre. Domingo. ¿Domingo qué? Domingo, Patiño López. Patiño. Patiño con ñ. Patiño. Patiño. Con ñ. Ajá. Ajá, con ñ de ñoño. Ajá. Ok. López. Y una cosa, Domingo Patiño, López. ¿Qué canción te gusta de Guasón, Brazo van? La mujer, que a mí me gusta. Ey, 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 ey. Ey. Canta un chingaba, si es verdad que tú eres duro. Sí, es que yo no canto ni en el baño, sí. Pero cállate de cuenta de usted en el baño, cállate de la boleta. La mujer, que a mí me gusta. Tiene alguna celulita y se me encanta. Déjalo ahí, ¿eh? Déjalo ahí, está bien, ¿eh? Porque tampoco nos vamos a modificar contigo. Mi hermano, tiene tu boleta mañana. Pueden pasar, atención, por pronto en publicitar en la calle Duarte 16 veces. Si quieren venir a buscar ahora, también pueden venir. Pero hay un problema, Mendari. Dos hombres van, que llaman. ¿Cómo es? Yo pensé que eran las mujeres que les gustaba Guasón. Es que los hombres es para llevar a las mujeres. No, 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 lo que llamaban, lo llamaban es para ellos y los cochar, ¿eh? ¿Eh? Yo siempre creo que son las mujeres que se llaman Guasón, pero yo veo que los hombres ya están bien. Pero detrás de las mujeres van los hombres como quieran, entonces ahora al revés. No, yo creo que hay hombres que les gustan. Oye, son duras, son duras. Llamadita 809-725-0505. Boletas para ir al concierto de Guasón Brazo. Va mañana en YouTube Centro Espectáculo. Buenas. Buenas. ¿Tu nombre? Lisa Aquino. ¿Lisa? Aquino. Ahí está una dama. Ah, una dama, Lisa Aquino, qué bueno. ¿De qué parte Lisa Aquino nos llama? De Las Sánchez, un poco bonito. La Sánchez. ¿Y con quién tú vas a ir a ver a Guasón Brazo Band? Con mi esposo. Con tu esposo. ¿Y qué canción tú le vas a cantar a tu esposo? Me cambiaste la vida. Ay, 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 ay. Dios mío, qué canción. Y, óyeme, con mi esposo le cambió la vida. ¿Y cómo dice la canción, me cambiaste la vida, para que te haga tu boleta? Me cambiaste la vida, amor, el día de tu llegada. Ay, ya de su llegada, para que estaba fuera el marido y llegó. Ya. Amor, tienen tu boleta. Mañana pueden pasar por Pronins Publicitaria a buscar su boleta. O el que quiera venir antes de la medianoche puede venir a buscar aquí a Telenor. Estamos ubicados en la calle Duarte 16B, segundo nivel. Donde está ahí Evaluna, ahí está Pronins Publicitaria. Otra boleta más, Armendar, la gente está en Guasón. Sí, 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 la fiesta está, yo creo que está en su mejor momento. Oye, tu socio, tú. Ya tenemos un socio, Diego Rodríguez, la bandería Cristal. Vamos a regalar otra boleta. Buenas. Sí, buenas. Ey, tu nombre, los hombres. Eladio Hernández. Sí. Hay problema aquí, ¿eh? Eladio Hernández. ¿Cómo? Eladio Hernández. Se están ahorrando los hombres. Eladio Hernández. Eladio Hernández, ok. Eladio, ¿de qué parte? De Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Eladio, ¿tú cantas? No, no, no. Pero me gusta la canción, Tú me cambiaste la vida. ¿Cómo? Ah, pero espérate porque la boleta no es gratis. Sacrifícate, Eladio. Pero tú sabes. Tira un ching ahí, tira para adelante. Tú me cambiaste la vida, amor. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Oye, ¿qué tú trabajas? ¿Qué tú haces? Yo trabajo con un abogado. ¿Tú eres abogado? No, no, trabajo con un abogado. ¿Tú trabajas con un abogado? Sí. Sigue con ese abogado, tranquilo. No intentes cantar lo que es tu vida. Mañana, pues pronto, publicitarás tu boleta. Me decía, Mandari. Te decía que yo creo que los hombres están llamando porque saben que como vos tienes que llevar a las damas, entonces así se ahorran una boleta y entonces por eso están aprovechando la oportunidad y rellamando a ellos. Mira, yo no. Oye, Guasso está duro. Oye, Guasso le gusta a todo el mundo. Sí. Ay, si Guasso está viendo este problema. Cuidado. Yo creo que Guasso, tienes que ponerte menos maquillaje, Guasso. Bueno, miren, más gente van llamando. ¿Eh? Seguimos, seguimos. Seguimos. Una dama, por favor. Buenas noches. Sí, mujer. Tú hablas. Ey, hay problema aquí, ¿eh? Bueno. Tu nombre, tu nombre. José Bonilla. José Bonilla, ¿de dónde, José Bonilla? De aquí, de San Francisco, de la 27. De la 27. Bonilla tiene una voz de artista. Sí, 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 Bonilla. ¿Cuál es la canción que te gusta de Guasso? Ay, yo no canto ni en el baño. No, no, no. Pero dime la que te gusta. Espérate, por parte. ¿Cuál es la que te gusta? La mujer que a mí me gusta. La mujer que a ti te gusta. ¿Tú estás casado? Sí. La mujer tú ya estás al lado, seguro, ¿verdad? No, no, estás fuera del país. Ay, este programa se ve fuera. ¿En Estados Unidos estás, en Nueva York? Sí. ¿Este programa se ve en Canadá en América? Sí, ella lo ve, ella lo mira. Ay. ¿Y con quién tú vas a pasar fiesta? Solo. Ay, ella iba a decir que me va a acompañar. Pero bueno. Mira. Mira, José, ¿te puedo dar un consejo? Dime, suéltale. Yo soy tú y mejor deja esa boleta para otra gente. Y no a esa fiesta solo, ¿eh? No se puede ir a una fiesta de Guasso solo. Ay, no. Es porque cuando viene a ver... Eso trae problemas. Cuando miren esa foto en las redes, hay problemas. Ah. Puede ser que se haya acompañado. Si tú quieres yo te la doy la canción, pues tienes que cantarme un pedacito. No, es rueda, yo no sé cantar. ¿Ahí entonces? No, así. Un pedacito, pero di la letra. La mujer que a mí me gusta. Mira, yo te voy a dar la boleta. Pero no soy responsable de divorcio, ¿eh? No, no, no. Mañana, por pronto en publicitaria, José, pasa a buscar tu boleta. ¿No es nada? La gente está en Guasso, ¿eh? Mira, queremos decirle a la gente que todo el que quiera reservar, todavía nos quedan espacios muy, muy, muy interesantes, muy buenos, muy bien ubicados. Mañana puede pasar por Yudul, que vamos a estar allá el día entero. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar reservando ahí hasta en la noche. Todavía hay áreas muy específicas que están cerquiticas de Guasso. O sea, tenemos tres VIP disponibles en el área lateral de lo grande, que son especiales para usted. O sea, que pasen por allá, aprovechen. Las boletitas están a 700 pesos. La entrada es un regalo. Saben que la noche suben un poquito. O sea, que aprovechen mañana. Son pereventa que están a 700. Claro, son pereventa. O sea, que hemos regalado un dinerado aquí. Aprovechen y mañana pasen temprano por allá. A mi madre me la puso barata. Soy toque de queda comprando boletas. Y para regalárselo a la gente tuya. Y para regalárselo a los televidentes. Mira, vamos a hacer un cortecito, un cortecito. Y vamos a seguir regalando boletas. Tenemos más boletas. Aunque yo tengo que dejar para mí, porque a mi madre no me va a regalar la mía. Después me dice, Roberto, pues yo te doy la boleta tuya. Y tú la regalaste para la gente. Y después tú y yo la puesta ahí parada. Espérense, espérense. Vamos a una pausa. Pero antes se recuerda a la Asociación Duarte. Miren, hoy es viernes. Tiene hasta las 12 de la noche para ir a retirar de tu cajero automático de la Asociación Duarte. Sacar, ¿verdad? El dinero. Y no te van a cobrar intereses. O sea, tú sacas 10,000 pesos y tú en 45 días pagas 10,000 pesos. Así que aprovecha porque es viernes. Y Adalo sabe, es nuestra promoción de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Recuerda, Impersers. Impersers los come techo. Si usted tiene problema de gotera, ¿eh? Usted tiene que ir a Impersers. Si usted tiene problema de gotera, Impersers. Porque nosotros sabemos, conocemos y solucionamos tus problemas de filtración. Utilizamos telas asfálticas en frío y caliente. Impersers los come techo. Los teléfonos aparecen en pantalla. Y Amado construye. Amado va para allá, para esa fiesta. Ya reservó a la fiesta de Guasum Brazo Ban. Mañana sábado. Así que Amado es el constructor. Oye, Amenar, ese tipo va a hacer apartamentos. Si quiere comprar un apartamento aquí, como yo sé que tú vas a seguir haciendo fiesta. Entonces, para que no tengas que viajar de madrugada, tú te quedas aquí tranquilo. Comprale un apartamento, Amado construye, y te va a acordar de mí. Apartamento que te lo entregamos con la cocina equipada con microondas, estufas, con todo. 809-390-70-70. Miren, el Avejero. Tenemos una promoción. 10 motores, 10 pasolas en el Avejero. Por cada 500 pesos que compras, recibes un boleto. Y próximamente, en el mes de septiembre, primero de septiembre, tenemos la rifa de las pasolas y motores. Así que solamente tiene que llenar con tu nombre, cédula, los boletos. El Avejero, donde todo viene por agua salada. Miren, atención a la juventud que quiere trabajar. Tenemos puestos disponibles para diseñadores gráficos, community managers, que sepan manejar redes sociales, y también editores. Solamente tienes que mandar tu correo electrónico o tu currículum vitae a este correo electrónico. Llamar al 809-244-3131. Y ferretería gama, ferretería gama, artículos ferreteros y materiales de construcción. Ahí tenemos las cerámicas españolas importadas. Llegaron ahora unos modelos bellísimos, exclusivos, únicos, en ferretería gama. Estamos en la avenida Caonabo, aquí en San Francisco de Macorís, y en nuestra sucursal, al lado del Gordo Automont. Cortecito, regresamos con más boletas. El Ammendario está aquí con nosotros, el promotor de esta fiesta, y quiere que San Francisco de Macorís no se quede sin disfrutar de Guasón Brazován. Luego la pausa. ¡Gracias!